Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. El pueblo dominicano espera de sus hijos, de sus hombres, que lo den todo. En bien del conglomerado nacional. Aunque yo no soy político, ni nunca he deseado serlo, no solamente como político se le sirve al país. También se le sirve como militar, defendiendo los intereses de la nación. Y luchando contra cualquier invasor, veniere de donde viniere, que vuelva de nuevo a pisotear nuestra soberanía nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!